Shalom ubrahach haberim vejavegot de la diáspora y también olijandashim de Israel. Lo prometido es deuda. Tenemos acá nuestro Alef B, el abecedario hebreo. Tenemos acá pues nuestras 22 letras. Algunas de ellas cuando llevan acentuación o este puntito que vemos dentro de ellas tienen un sonido fuerte o un sonido suave de acuerdo a que vayan con acentuación o sean acentuación. Y también algunas de ellas toman una forma diferente cuando se escriben al final de una palabra. Pero en base son 22 letras consonánticas. El idioma hebreo no tiene vocales. Las vocales son memorizadas. Estaremos hablando de todo esto más adelante. Iniciemos pues con nuestro Alef Bet. Tenemos nuestra primera letra. La letra Alef. Nuestra segunda letra. Vemos que en una aparece con puntito y en otra sin puntito. Cuando aparece con puntito suena fuerte. Tenemos la segunda letra que es la Bet o Vet. Con puntito suena como la B larga. Bet. Sin puntito suena como la B chica. Bet. 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 Más vibrante. Tenemos luego la Gimel. Gimel. Seguimos con la Dalet. Seguimos con la Hey. Hey. Como en house. En el inglés. Hey. Luego seguimos con otra letra vibrante. La Vav. 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 Luego seguimos con la Z. Que es una Z vibrante. Zain. Zain. Sigue la J fuerte. Jet. Jet. Sigue nuestra Tet. Tet. Yot. Mucho cuidado con la Yot. La Yot no es la I del hebreo. Es una letra consonántica que tiene sonido vocálico. Que tiene el sonido de la boca I. Más. No es la I. Es la Yot. Una letra que tiene sonido de vocal. En el español. Pero en el hebreo es consonante. Seguimos con estas tres que son una misma letra. Son una misma letra. Solamente que cuando lleva el puntito por dentro que dijimos. Es cuando lleva acento. Sin puntito no lleva acento. El puntito hace las veces de la tilde. Y esta es la forma que toma cuando va al final de una palabra. Esta letra, que son estas tres mismas, tiene el nombre de CAF. CAF cuando lleva puntito. Si no lleva puntito suena fricativa. JAF. 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 Y en su forma final o su forma sofit. Cuando va al final de una palabra. Seguimos con nuestra siguiente letra. La letra LAMET. LAMET. Luego seguimos con la MEM. MEM. Esta es la forma cuando va al comienzo o al medio de una palabra. Igualmente tiene su homóloga cuando va al final de una palabra. La MEM SOFIT. O la MEM FINAL. Seguimos con la NUN. Y esta es su forma al final de una palabra. La misma letra, pero la forma que toma cuando va al final de una palabra. NUN. La siguiente. SAMEJ. SAMEJ. La siguiente. LA AIN. 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 SEGUIMOS. La letra que tiene el mismo caso de la que habíamos visto aquí arriba. De la JAF. Esta es la P. En sus tres formas. La P con acento. Sin acento. Pierde esa fuerza y toma sonido de F. Por eso tenemos la P. Y aquí se convierte en una FE. 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 Y esa FE cuando va al final de una palabra. Toma esta forma. Ese ejemplo vivo lo podemos ver en la frase. ALEF. BE. LA FE. VA AL FINAL. ALEF. FE. SEGUIMOS. CON NUESTRA SIGUIENTE LETRA. QUE TAMBIÉN CAMBIA DE FORMA CUANDO VA AL FINAL DE UNA PALABRA. LA TZADIC. TZADIC. Es la unión de dos letras nuestras. De la T y la S. CHA. CHA. TZADIC. LA TZADIC. Y la TZADIC en su forma SOFIT. Cuando va al final de una palabra. Seguimos con nuestra letra. COF. O CUF. Tiene el sonido de la K. CUF. Tiene el sonido de la K, de la C o de la Q. Del español. CUF. Y seguimos con nuestra ERE hebrea. La RESH. RESH. Luego seguimos con esta letra que también la encontramos. Con una diferenciación. Esta diferenciación hace que nos suene fuerte o nos suene suave. Cuando el puntito va a la derecha. Es fuerte y tiene nombre de SHIN. 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 Y cuando va a la izquierda la hace suave y suena como SIN. SHIN. SHIN. Lo mismo pasa con nuestra última letra. La TAB. 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 Y letra y letra cuando va al final. Vamos a repetirlas y te vamos a invitar a que las estudies. TAB. 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 Estas son las letras del Aleph-Vet Esperamos que las sigan practicando Y nos vemos en nuestra próxima clase de Hebreo Shalom Ubraja